Muy buenas noches, el Servicio Departamental de Salud brinda el reporte epidemiológico número 107 COVID-19, domingo 5 de julio de la gestión 2020. A la fecha en el departamento potosino se registran 761 casos positivos. Los movimientos en el día, tres nuevos casos positivos corresponden al municipio de Betanzos, un caso sospechoso, 15 casos descartados por resultado de laboratorio, cero recuperados, un deceso local. Informar que el deceso corresponde municipio de Atocha, persona de sexo masculino de 61 años de edad. Reporte epidemiológico por municipio, Potosí, ciudad. 307 casos positivos. Uyuni, 19. Colchaca, 10. Lallagua, 279. Uncia, 101. Villazón, 18. Colquechaca, 3. Caizade, 10. Betanzos, 5. Chuquiuta, 1. Cotagaita, 2. Sacaca, 1. Torotoro, 1. Pocoata, 1. Ocurí, 2. Atocha, 1. El consolidado de datos en el departamento registran 761 personas positivas, 638 casos activos, 52 recuperados, 22 decesos, 4 referidos, 159 sospechosos, 2.113 descartados, 3.033 casos captados. Reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud. Recordar a la población potosina que nos encontramos en la etapa de la cuarentena dinámica, razón por la cual uno debe masificar su cuidado personal. No salga de casa si no es necesario. Evite aglomeraciones y mantenga distanciamiento social de un metro y medio de persona a persona. Cubra bien el rostro con la utilización del barbijo de la nariz al mentón. Esto le ayudará a poder evitar el contagio y diseminar el coronavirus. Muy buenas noches. Permiso.